La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica es la escuela heredera de la antigua Escuela de Peritos Agrícolas de la Universidad Laboral que en 1989 pasó a formar parte de la Universidad de Sevilla. Desde la incorporación como centro propio, el centro ha experimentado un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo hasta alcanzar aproximadamente unos mil alumnos en la actualidad, unos 100 profesores y 40 personas del personal de administración y servicios. El centro está situado a las afueras de Sevilla, dadas las peculiaridades de nuestras titulaciones. Estamos en frente de la zona de Monte Quinto junto a la Universidad Palo de Olavide pero a pesar de ello estamos bien comunicados tanto por metro como por autobuses y tenemos grandes zonas de aparcamientos. Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, en el centro se imparte el grado de Ingeniería Agrícola, un título de 4 años, 240 créditos con dos itinerarios de especialización, explotaciones agropecuarias e hortofruticultura y jardinería. Los dos primeros años son comunes a los dos itinerarios de especialización y los otros dos años son específicos para cada uno de esas dos especialidades. A partir del próximo curso académico, 2015-2016, el centro impartirá la titulación del Máster Oficial en Ingeniería Agronómica, un título que habilita para la profesión de ingeniero agrónomo. Igualmente hay otros títulos de posgrado que se imparten en el centro, títulos propios de la Universidad de Sevilla, como el Máster de Sanidad Vegetal o el Máster en Jardinería y Pasajismo. También hay otros cursos de formación para titulados, para egresados, como es un curso de gestión y técnicas en crianza de caballos deportivos o aplicaciones informáticas de control y gestión de recursos hídricos, de control y calidad de industrias agroalimentarias, etc. Desde hace un par de años también en el centro se imparte un programa de doctorado interuniversitario con la Universidad de Córdoba, titulado Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible. Unas titulaciones tan aplicadas como las que impartimos en el centro requiere una importante carga lectiva para las actividades de carácter práctico. Aproximadamente el 50% de nuestras actividades formativas tienen este carácter. Para ello contamos un campo de práctica en nuestro centro, dividido en distintas zonas, una zona dedicada a invernaderos y cultivos hortícolas, otra zona dedicada al cultivo gervasio y también otra zona dedicada a campos frutales. También el centro dispone de una nave ganadera para el cultivo de pequeños animales, perdices, gallinas, pollos. Igualmente tenemos una nave de maquinaria donde el alumno puede utilizar y ver y manejar las principales máquinas agrícolas utilizadas para las distintas operaciones de cultivo. Otro de los aspectos importantes de nuestro centro son la investigación. Tenemos importantes grupos de investigación de primer orden dentro del ámbito agrario. Todo aquel alumno que esté interesado en temas de investigación puede unirse como alumno interno a un departamento o puede realizar su trabajo fin de carrera en temas de investigación. Otro de los aspectos que fomentamos mucho desde la dirección del centro es la realización de prácticas en empresas relacionadas con el sector agrario y de la jardinería. Entendemos que es primordial fomentar entre nuestros alumnos la realización de estas prácticas porque es el primer contacto para poder conocer de primera mano la realidad del mundo profesional. El graduado de Ingeniería Agrícola puede ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola y el egresado en el Máster de Ingeniería Agrónomica podrá ejercer la profesión de Ingeniero Agrónomo. Las salidas profesionales, como os decía, pueden ser muy diversas desde la gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas, construcciones ganaderas, construcciones agrarias, control y gestión de recursos hídricos y planificación de regadío, control de calidad en industrias alimentarias y agrarias en general, realización de peritajes, informes, proyectos de ingeniería, control y sanidad vegetal, control de especies no deseables, etc. Los alumnos me preguntan qué va a pasar en el futuro. Yo siempre les respondo que a la población hay que alimentarla siempre, por lo tanto un técnico agrícola siempre será necesario. Y más en la situación que cada día la población aumenta y cada vez los recursos naturales y los recursos son cada vez menos disponibles. La agricultura evoluciona, igual que evoluciona la sociedad, y por lo tanto aparecen nuevas demandas para la agricultura en el siglo XXI. Nuevas demandas como es la seguridad y el abastecimiento de los alimentos y la calidad de los mismos, o temas relacionados con el desarrollo rural sostenible, aspectos como el medioambiente. Los futuros técnicos agrícolas tienen que adaptarse a esa nueva situación. Y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica nos adaptamos a esas nuevas situaciones y a esas nuevas demandas de la sociedad del siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!